Esto es lo que estamos juntos, Brice Ahora sí, eh Miren arriba, ustedes cantan con Alejandra, eh, mamá arriba Siempre tú Más arriba Que me amabas Me esperaba todo de ti Porque de mí Todo te alías, te alías, mi amor ¿Cómo puedo yo abarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura, vas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura, vas tú Vaya el saludo Para la gente linda de San José Que también que está presente esta noche ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dicen los agujeros? Siempre tuve Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo te alías, te alías, mi amor ¿Cómo puedo yo abrazarte así? ¿Cómo puedo yo abrazarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura, vas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura, vas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura, vas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura, vas tú ¡Vamos! ¡Vamos la bandilla pa' de veras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡лет сожалению! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Eh! Y la palma, la palma, la palma Donde está, donde está, donde está, donde está Que mueva, que mueva, que mueva, que mueva Con el azucarito, tema para Marito, para Marito Traverso Felicia y R Por lo que te encontré, en un rancho entre las galas La moza tierna, que cantó En un pecado muy diario, con un peado de la moza Mi carne y rosada, que era el zambor Cuando llegaba en la cordón, una maciza de banana Que daban ganas, del baile entrar Solo que me permite, el adicto como usted, que usted es el cumple Puede a mi cara, vino de la ciudad Y de venta cuarejo, solo por verme a mí Subirme, señor, llamar a echar de aquí Cuando quente el gran sur, y allá me olvidará Que no veas la luz Mala vida me llevo, porque ambos desconocidos Demónio, olvido, cuando se volvió Acá pensé más aquí, y dormí por la frontera La brasileña, me acompañó Ahora quiero recordar, a la moza de ojos pardos En aquel rancho, blanco y azul Y de poco, 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 poco Y su poca hasta manubra Y fue en penumbra Cargó mi cruz Vino de la ciudad Y me dejó en cuarejo Solo por verme a mí Subirme, señor, señor Cuando quente el gran sur, y allá me olvidará Que no veas la luz Vino de la ciudad Y de venta cuarejo Solo por verme a mí Subirme, señor, señor Se marchará de aquí Cuando quente el gran sur, y allá me olvidará Que no veas la luz Eso Eso, eso Vamos arriba Moviendo, moviendo, moviendo Y baile le vamos a dar Qué linda noche Santana, Boricero Baila, 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 baila Oh, oh Yes, oh He's sharing a flame